La manzanita de Adán fue una melosa mujer Que con su amor venenoso me tentó y me hizo caer Con tanta sagacidad quiso hacerme comprender Que ella en cuestiones de amores quizás era la más fiel En la fuente de su amor, con ansiedad y candor Como un tonto fui a beber, pero lo juro y lo juro Hacia ella nunca volver Y así ella triste parezca Y aunque por mi le florezca El lirio de su querer Ni que mil flores me tire ni una debo recoger Y aunque por mi le florezca El día que un amor se va Hay que dejarlo perder Para no luchar en contra del río que empieza a correr Que un trinar de pajarillos Despierta en un amanecer Que esto tan solo recuerde Todo lo dulce de ayer Si me quisiste te quise Tú en mí sembraste raíces De paraíso y claver Yo en ti fui un gran sembrador De un gran huerto de placer Pero todo esto que quieres Porque así es como conviene Y en ti no vuelvo a creer Y en tu clásico de amores No corre más mi corcel No corre más mi corcel No corre más mi corcel Y en tu clásico de amores